Yo soy Rubén Díaz, de CEMU 98. Justo ayer terminábamos la edición número 14 de nuestro festival y hoy comenzamos un nuevo proyecto en colaboración directa con esta casa, a la cual quiero agradecer en nombre de CEMU 98 y de la European Cultural Foundation que forme parte de este proyecto. María Genis, la responsable del espacio, nos acompaña, así que nuestro agradecimiento. También nuestro agradecimiento a Vivian Paulissen, directora del programa Youth and Media de la European Cultural Foundation, que tiene sede en Amsterdam y ahora nos contará un poco el marco general del proyecto, el contexto y el porqué de este proyecto. A mi derecha nos acompaña uno de los representantes del colectivo de artistas que llevará a cabo este proyecto, Fernando García, su nombre artístico es Malaventura, habréis visto lo de Malaventura escrito por ahí también. Entre los asientos del público también nos acompañan otros artistas de otros países que participan en este proyecto. Bueno, European Souvenirs es un encargo de la European Cultural Foundation, una fundación privada con sede en Amsterdam, como decía, que nos hace en el pasado octubre para un evento que se realizará el siguiente octubre de este año en Amsterdam. Prefiero que el contexto lo cuente Vivian y yo completo lo que ella diga, pero para nosotros es una oportunidad para seguir trabajando de manera internacional en las mismas cuestiones que llevamos trabajando de manera local desde los últimos 14 años en Sevilla. y le dejo la palabra a Vivian y luego hablará Fernando. Buenos días. ¿Ya? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, discúlpame por favor por mi mala español. Espero que me ayuden los amigos de CEMOS 98 cuando digo algo muy extraño. Estoy responsable de la sección de los jóvenes y los medios que es un programa de la Fundación Cultural Europea. Con oficina en Amsterdam, la fundación se estableció en la época postguera en 1954. Es una fundación independiente, privada, que cifra en 6 millones de euros anuales que vienen de las loterías de Holanda y de partnerships, socios, con fundaciones distintas en Europa. Trabajamos en la arena de la cultura, de las artes, de los medios, la práctica como el discurso académico. Trabajamos por todas partes de Europa y sus alrededores, como Moldova, Ucrania, Belarus, el Medio Oriente y África del Norte. Damos subvenciones para proyectos internacionales, culturales. También damos becas de viaje a individuos. Y, segundo, facilitamos una estructura y un espacio europeo en el que hay lugar para la reflexión y la experimentación con nuevos modelos de colaboración cultural entre países dentro de la EU y los aspirantes, que deben servir como casos, casos de buen ejemplo para ellos quienes deciden en la área política en Bruselas. En inglés, digamos, training and advocacy. No sé la palabra de advocacy. Buenas prácticas de educación y desarrollo. Y lobby. Lobby, advocacy. Bueno. Con su carácter independiente creado en el tiempo postguera, la misión de la Fundación era desde el principio de valorarse el gran papel de la cultura en la sociedad. La cultura se considera como la arma de paz hacia el conflicto, la xenofobia y el nacionalismo. Es el fundamento en el que se iba a construir una Europa abierta, democrática, transparente, con diálogo y entendimiento entre países y sus comunidades. Sabemos todos que estos tiempos son difíciles en Europa y la Fundación estaba trabajando los últimos años en coleccionar de nuevo nuevas narrativas para Europa. Necesitamos una nueva narrativa para Europa estos tiempos de crisis. El proyecto Europa parece demasiado lejos en el contexto de hoy. Las poblaciones en nuestros países se sienten aislados de lo que está decidido en Bruselas. Nuevas narrativas nos ayudan en reinventar, reimaginar y recartografiar la Europa de hoy. ¿Quiénes nos van a mostrar las necesidades de las comunidades hoy en día? Son los artistas, pensadores colectivos, nuevas redes de organización que están más abiertos para la participación de todos. Socios muy apreciados como Cemos 98 de la Fundación nos muestran nuevas alternativas de una narrativa trabajando con las necesidades de comunidades jóvenes en el campo de los medios y el arte, tal en España como al nivel internacional. Este año la Fundación va a presentar una de estas alternativas viniendo de la práctica y del reflejo de nuestros socios como Cemos 98. En octubre organizamos un festival en Amsterdam de tres días que celebra y investiga nuevas narrativas con una conferencia del escritor Amitav Ghosh quien va a considerar a Europa de fuera con conceptos y teatro de Egipto y de Bela Rusia y con un gran espectáculo de cine en vivo encargado por Cemos 98. Con el título European Souvenirs el proyecto va a presentar una nueva imaginación de Europa a través de la cultura remezcla. Cemos 98 está conocido en nivel internacional por su importante trabajo en los medios comunidades en una época digital y además por su excelente reputación en la cultura remezcla. Juntos con otros cuatro socios de una red de colaboración internacional trabajando con los medios y con jóvenes en Turquía, Polonia, Inglaterra, Holanda y España que se llama Doc Next Network. Cemos 98 va a trabajar con excelentes artistas jóvenes de estos países desde hoy. Proyectos como este son tan necesarios en estos tiempos nos parece. Nos ayudan de reimaginarse una nueva Europa que es abierta, democrática y en la que hay lugar para la participación de todos. Estamos muy orgullosas de Cemos 98 y de las artistas Fernando, Norico, Baris, Farah y Carol y estamos muy agradecidos por su dedicación en este proyecto. Nos invita a ustedes para celebrar con nosotros su trabajo importante en Ausadam el día 5 de octubre Bueno, eso es. Muchas gracias. Si hay más preguntas luego. Bueno, pues yo soy Fernando García Malaventura. ¿Hay preguntas? Pues yo soy Fernando García Malaventura y yo seré un poco el coordinador de esta aventura que transcurrirá por toda Europa. Primero empezamos aquí en Sevilla y aquí es donde digamos definiremos todo el trabajo a hacer. Vamos a trabajar principalmente con la memoria de Europa, con los archivos. vamos a trabajar con esos rasgos comunes, esas vivencias y con eso queremos volver a crear algo nuevo. Empezaremos, como digo, en Sevilla pero será un viaje a través de toda Europa e incluso, bueno, sitios que se pueden considerar incluso extraeuropeos pero como sería Turquía donde iremos en el siguiente paso hacia Estambul, en Varsovia y finalmente en Amsterdam donde se estrenará como decía Vivian el 5 de octubre y será pues todo un proceso. En ese viaje se creará el espectáculo Live Cinema es un espectáculo de una experiencia de audiovisual en directo y el espectáculo seguirá creando como digo en estas fechas, en estos lugares será todo un proceso, será un viaje no solo físico a través de Europa sino también a través de la memoria y a través de de lo que significa no ser de un sitio o de otro de Europa sino la idea de ciudadano europeo esa idea un poco de que subyace en somos europeos pues intentaremos reflejar qué es lo que piensa cada uno de eso en este proyecto y mostrarlo. Bueno, audiovisual o incluso puede ser que tengamos no, ya de hecho tenemos imágenes fijas diapositivas fotografías lo que es la memoria vamos a trabajar con eso. ¿De dónde procede esto? Sí, Sí, es como una de las cosas que quería contar es que es el proceso que nos ha llevado esto aquí a partir de la presentación que hacemos a la fundación y empezamos a colaborar cómo trabajamos el proceso ha contado bueno, llevamos un proceso de investigación en el que hemos visitado bastantes instituciones en Europa que tienen archivos la primera que visitamos es una institución que se llama SALT S-A-L-T en Estambul trabaja fundamentalmente con la memoria a través de la fotografía y el vídeo hemos estado en el British Film Institute el Instituto de Cine Británico en Londres que tiene una mediateca que es probablemente bueno, pues la más importante al menos en tamaño del mundo estamos trabajando con la Filmoteca de Andalucía de hecho Fernando ya ha estado trabajando allí seleccionando archivos estamos trabajando con la con el Archivo Digital Nacional de Varsovia y con una fundación de Arqueología de la Fotografía también en Varsovia y con una colección privada de VHS que recuperan también muchas de las obras huérfanas que no suelen estar presentes en los archivos institucionales la verdad que hemos partido del concepto tradicional de memoria nacional precisamente para deconstruirlo la idea es no tanto recuperar evidentemente los clichés que se puedan sacar de esa memoria audiovisual sino trabajar con ellos a través de la mezcla de la remezcla o de la técnica de la remezcla para como decía Vivian y Fernando buscar la representación de una nueva narrativa una nueva forma de contar una historia colectiva que muchas veces no incluye historias de las minorías historias individuales entonces aquí intervienen cuestiones como el género la minoría mujer evidentemente la inmigración o el nomadismo como concepto que rompe con la idea moderna de institución archivística y el propio concepto de souvenir que es un objeto que en sí no tiene valor además está desactivado porque ya no tiene relación con la artesanía local sino que es un elemento de producción industrial que solo recupera significado cuando la persona que viaja y el viaje es otra de las claves del proyecto el desplazamiento entre unas fronteras que cambian como se subtitula el proyecto esos objetos solo recuperan significado cuando una persona se los da lo desplaza lo trae a casa y significa algo para esa persona y por tanto es esa persona la que le da valor al objeto y no al contrario con lo cual si pensamos que esos objetos sean vídeos fotos imágenes que están guardados en un archivo como tales no tienen valor hasta que un grupo de personas empieza a reactivarlos y empieza a darle vida que a Fernando le gusta hablar de la figura de Frankenstein como como metáfora de lo que estamos haciendo aquí pues por qué no recuperarla ahora y decir que incluso Frankenstein en sí es un otro que llega a la ciudad y como tal hay que repensar las prácticas sobre cómo pensamos el otro y quién es el otro para Europa quién es el yo y quién es el otro esa diferencia que se suele de la que se suele hablar cuando hablamos de Europa cuando hablamos de inmigración cuando hablamos de frontera incluso de continente junto con la fundación nosotros pensamos en una idea más amplia de Europa más que una Europa como continente una Europa como vecindario un territorio en el que viven y habitan personas de todos lados en un espacio que no que no se identifica exactamente solo con una historia del pasado sino con una historia del presente y del futuro no sé si te contestaba el objetivo final es expresar mediante un espectáculo en directo de una hora cómo Europa es un espacio complejo donde se encuentran personas que viajan en fronteras cambiantes diría así algo así un espacio complejo de encuentro en donde viajan personas que cruzan fronteras cambiantes no son no son no solo utilizamos documentos no vienen instituciones pero incluso utilizamos nuestra memoria personal o sea yo voy a utilizar películas de 8 milímetros que me hace un amigo podemos encontrar cualquier cosa queremos buscar los lugares comunes dentro de esa memoria porque siempre lo hay porque en realidad es así va a estar allí no es algo que nos vamos a inventar eso va a estar allí o sea no vamos a tirar solo de institución como yo me hemos dicho de ir a la filmoteca y tal también se recibe o como chico Carol trae un todo un material que es que le ha cedido alguien un personal un material de un coleccionista privado que tenía VHS de viajes de lo mismo era una familia va a Noruega pues que tiene que ver mucho con lo que queremos expresar de que esas fronteras pues han familia decidir a Noruega o lo que sea ese movimiento del europeo y de como crea Europa queremos expresarlo aquí en este espectáculo que todavía estamos ahí en el este es el embrión Sí ahora seré más breve porque antes intentaba introducir otras cosas perdón las ciudades corresponden con una red anteriormente creada en nuestro trabajo ya con la fundación que llevamos dos años este programa que dirige Vivian de Youth and Media de jóvenes y medios de comunicación ha seleccionado una serie de organizaciones entre ellas hacemos 98 y en las otras ciudades no solo en las que aparecen en este proyecto también en Londres por ejemplo y esta red se llama Doc Next Network y es esa información que os hemos pasado trata sobre eso el objetivo de esta red es muy similar porque este proyecto forma parte de esa red también es capturar las visiones de jóvenes cómo usan los medios de comunicación y entender estos medios de comunicación como herramientas de inclusividad más que de exclusividad como entendemos que los medios dominantes los mainstream están desarrollando bueno yo solo quería comentar una cosa más es un es es una suerte realmente que una fundación en mitad de Europa como la European Cultural Foundation nos haya llamado a nosotros nosotros nunca llamamos a sus puertas sino nos llamaron ellos a nosotros nos encontraron y creo que es una suerte porque entre otras cosas en un momento tan crítico de crisis institucional y de financiación por ejemplo CEMO 98 diría que ahora mismo sin la fundación y sin su apoyo económico y moral no podríamos salir adelante así que me parece que es necesario este reconocimiento a su labor en proyectos como el nuestro y como otros en Europa que nos salvan un poco el cuello gracias a vosotros y